Carmelo los dejará congelados a todos. Obvio, porque él quiere ser como yo y va a entrar a hacer lo mismo, ¿verdad, Carmelo? Así es, Cristina. Así es, Carla. La casa estará en mis manos. Adelantando. Devolviendo. Estoy listo para entrar a la casa a jugar con el destino de todos esos montañeros. ¡Congelado! La casa de los famosos Colombia. Hoy, nueve de la noche. No, de la peleadera también. No, no se van a ganar. Por canal RCN y cámaras 24-7 sin censura en la app de Beats.